Super bien, super bien, para nosotros es honor estar aquí, la primera vez como nominación y nada, veremos lo mejor, lo mejor de Dios y nada, estamos aquí, gracias Hay personas que piensan que después de la firma ha bajado un poco Realmente se debe a nada más y nada menos que después que tú pasas por la mano de firmar con una diquera multinacional como Sony, tú pasas por un proceso de lo que es organizar tu carrera saber en qué paso tú estás, en qué momento tú estás ahora mismo y realmente nosotros tomamos el año pasado para ver en qué momento estábamos, en qué posición nos encontrábamos pero si este año venimos con álbum y con Maddy y con nuevo Yo creo que todos los que están ahí se lo merecen realmente, Lirico ha trabajado sumamente bien Rochita, Rochita súper bien también Tenemos una competencia buenísima Al final el premio yo creo que no es solo por una persona, es para el género entero y para todos los artistas que vienen subiendo nuevos Nada, al final el premio para mí es todo ¡Gracias!